Buenos días, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes del programa Correal de Molina a la sesión de instalación del Consejo Municipal en materia de archivos de Donalá Jalisco. Presido esta instalación en cumplimiento al oficio delegatorio de representación PMT-SCH-0188-2024 firmado por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Lava. A continuación, damos cuenta de la asistencia de los integrantes del Consejo Municipal. Para antes y para llevar a cabo los trabajos y cumplir con los objetivos del Consejo Municipal, de conformidad a lo establecido por la fracción segunda del artículo 30 del Reglamento del Archivo General del Municipio de Donalá Jalisco, se designa como Secretaria Ejecutiva a la Jefa de Oficialía de Partes del Ayuntamiento, Georgina Aurora Insunza Toscano, Bienvenida, compañera. Para continuar con el desahogo de la sesión, solicito a la Secretaria Ejecutiva proceder a tomar lista de asistencia. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Gracias, Presidenta. Como lo indica, procedemos a tomar lista de asistencia. La Jefa de Archivo Municipal y Presidenta del Consejo Municipal en materia de archivos, abogada y aterriz de cadáveres. Presente. El Director de Delegaciones y Agencias Municipales, señor Vidal Sustáñez Cabecerra. Presente. En representación de la Directora de la Unidad de Transparencia, licenciada Mara R. P. Flores, señor Ero Sotero Ballesteros de Dios. Presente. El titular del órgano interno de control municipal, licenciado Juan José de Ángel González. Presente. En representación del Maestro José Alfredo Peña Ramos, Doctor del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, licenciado Carlos Alberto Mendoza Peña López. Presente. El cronista municipal, Manuel Eduardo P. Flores. Presente. Gracias, secretario. Ahora, amablemente, les solicito a todos los presentes correnos de pie para la toma de protesta respectiva. Integrantes del Consejo Municipal en materia de archivos de Tonalá, Jalisco, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanan, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se derivan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá. Si así lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozcan, y si no, se los demanden. Continuamos, secretaria ejecutiva. Como lo indica la presidenta, el siguiente punto es relativo a la presentación de la sección del artículo municipal histórico, donde se encuentran carpetas con documentación, páginas originales y otras copias fotostáticas de títulos de propiedad de dueños que compraron terreno para sus cosas de los campiones municipales de los años 1949 al 2021. Conocer cuál será el destino final de los mismos. Gracias, secretaria. Este es un tema de observación y como acción de mejora se somete al seno de este consejo con la finalidad de que en conjunto consideremos el área más viable para que se encuentren dichos documentos. Son títulos de propiedad que datan de los años de 1949 al 2021, de los diversos panteones del municipio, algunos sobran en originales y otros en copias fotostáticas. Si corresponde a la arquitectura de cementerios es la propuesta 1 o al archivo municipal es propuesta 2. Para tenernos en resguardo, les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Son dos propuestas. Aquí tenemos, les pusieron unas copias de los documentos de todos los archivos que tenemos aquí en el 2021. En el caso de los archivos más antiguos, los archivos más antiguos, los archivos más antiguos son de los 49, tienen condiciones de 50, son originales pero son copias. Son copias, tenemos puras copias, ¿verdad Federico? Así es. Son copias. ¿Son originales de qué periodo? Sí hay variedad, ¿verdad? O sea, ¿de qué año más o menos tenemos originales? Pues, originales como tales, solamente en carta membretada, porque el documento original, como se te había comentado, Jefa, pues se le entrega al titular al dueño de la propiedad del partido, y únicamente obramos con una copia nosotros. Y pues, la gran parte del archivo que tenemos en ese sentido, pues, se obra en hoja membretada y en firmado. Así es. ¿Por eso usted se ha puesto que efectivamente es un documento que es más de valor administrativo? ¿Por ser una copia? Sí. ¿Más de valor histórico? Bueno, valor histórico por los años, sí, ya como que le dan una identidad histórica. Pero no es el símbolo de un documento, digamos, con un século de cuatro o cinco años. Así es. ¿La propuesta sería mandando a los seminarios? Ajá, la propuesta, bueno, propuesta uno es mandarlo a la agricultura de cementerios, y propuesta dos es dejarlos aquí en el archivo, y hay una propuesta también de enviarles todo digitalizado y que ellos también tengan una copia para que las dos dependencias tengan la información, pero conservarlos aquí en el archivo. Así, todos tenemos la información. Entonces, propuesta uno es que se vayan a cementerios, propuesta dos, que se queden aquí en el archivo. Yo debo comentar un poco con el precedente. Efectivamente, de una revisión programada al archivo para conocer y promover acciones de mejora, encontramos efectivamente este archivo. Cuando nos dimos a la tarea de cotejar con cementerios, es que este archivo en cementerios no lo tendríamos. Entonces, se creó la disyuntiva justamente de que cementerios también tienen que tener la información para poder algún ciudadano consultar y compartir. Sin embargo, yo coincido y creo que el lugar idóneo para que se conserven los originales, pues es este sitio, con la encomienda de que los archivos en digital y en copia, si se puede, lo pueden tener en los cementerios y que ya cuando haya otro tipo de consulta, pues que se tenga que ir a este lugar. Se dio la tarea, el archivo municipal, en digitalizar, relacionar, porque no lo tenía. Entonces, hizo un trabajo ardo y entonces yo creo que primero quiero aprovechar la mesa para solicitar el trabajo en el compromiso del archivo, en la ciencia de su trabajo. Y creo que en esas condiciones, yo propondría que se queden los originales en el archivo y se envíen a los cementerios un juego digital y no sé qué propongas. ¿Alguien más? ¿Qué cantidad de cajas son? ¿Cuántas tenemos, Federico? Son dos en casa. Dos. Todas están listas. Yo creo que es importante que estén a ambos lados. Por cualquier desastre que pueda ocurrir y no se pierda la información a Cámbara ni todo. Así es, por eso es la propuesta de enviarles también a ellos igual. Por copias y por generalizadas. En este caso, la procedencia de la información llegó ya a sindicatura. De sindicatura, sí. Así es. ¿Aliena? Agotada la discusión, propongo someterlo a votación. Quien esté a favor de que los documentos antes señalados permanezcan en la asfatura de cementerios, por favor, levante su mano. Y quienes estén a favor de que obren en el archivo municipal, por favor, levante su mano. Secretaria, por favor, nos indica cuáles fueron los votos para cada una de las propuestas. Como indica, Presidenta, por decisión unánime de los consejeros, se obtuvieron cinco votos para la propuesta 2 y ninguna para la propuesta 1. Gracias, Secretaria. La propuesta 2 obtuvo la mayoría. En consecuencia, los documentos a que alude la observación 1 de la auditoría AAFINT 008-2024 permanecerán en la jefatura del archivo municipal, sugiriendo entregar tanto en digital como en impreso a la jefatura de cementerios la relación de todos los documentos mencionados. Pasado al punto de los asuntos varios, se les pregunta si algunos de ustedes tienen algún asunto vario que presentar. Adelante, por favor. Por último, y no habiendo más asuntos que tratar... Por último, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.19 del día 11 de julio del 2024, será por concluida la sesión de instalación y toma de protesta del Consejo Municipal en materia de archivos de Donalá Jalisco. Muchísimas gracias y que pasen excelente día. Gracias. Gracias.